Hoy la Junta Escolar de la Secundaria, Wex Valley, se reunirá con la comunidad para responder preguntas y disipar temores. Él sigue aquí. Lleva cuatro horas y está asustando a los clientes. Bueno, entonces dile que es hora de irse. Le pasé la cuenta hace dos bebidas. Ahora se niega a pagar. Dijo que no pidió Course Light, que pidió Course Banquet. Muy bien. Me ocuparé de esto. Bien. Señor, creo que ya es hora de pagar la cuenta e irse. La cerveza Light es para nenitas. ¿Debo llamar a la policía? No lo sé, debe. La policía sigue buscando a Robbie King, quien huyó después de lanzar desde una baranda del segundo piso a su compañero de estudio, Miguel Díaz. Quien cayó aquí en esta escalera, King, fue expulsado mientras que Díaz permanece en coma en el Hospital Wex Valley General. Los médicos dicen que su pronóstico es muy... Oye, estaba viendo eso. Lo siento. No sabía que fuera tu televisor, amigo. Vuelve a ponerlo. Parte baja de la novena. Si quieres ver noticias, usa tu teléfono. Yo no tengo teléfono. Lo tiré. ¿Y a este qué le pasa? ¿Cuánto hace que no te bañas, cabrón? Hueles como si te hubieras revolcado en un basurero. Vuelve a ponerlo. Amigo, estás en un bar. La gente quiere ver el juego. ¿Le importa un carajo el informe del clima o un chico en coma? Y es un volcán alto en el centro de la novena. ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Y se está ya hablando! ¡Sí, amigo! ¡Sí, bien! Vámonos, amigo. Aquí tienes, viejo. Ups, fue mi culpa. Es un perdedor ese sujeto. Vámonos. Bien, vámonos. ¿Estás loco? ¿Crees que voy a dejar mi auto aquí? Esta es mi princesa. Bien, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres ir a la casa o quieres ir a ver chicas en jellies? Bueno, pasemos a ver cómo está el talento, ¿eh? ¿Y qué importa eso, ah? Si vas a terminar solo en el baño masturbándote. ¡Dime, habla! ¿Qué crees que haces, viejo? Patearles el trasero. ¡Oh, diablos! Llama a la policía. Estás muerto, amigo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.